El Ojo a Mejor Largometraje Documental Mexicano es para Mori Licham, dirigido por Ana Tzuyev. ¡Felicidades! Hola, soy Cotolíc, soy Cotolíc, soy Cotolíc, soy Cotolíc, soy Cotolíc. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, pues Ana, hola. Hola, soy Cotolíc. Pues vamos a iniciar con una serie de entrevistas, que espero que sean muchas, para hablar de cine en Chiapas, de personas haciendo cine en Chiapas. Y este es nuestro primer programa. Tú nos vas a amadrinar esta serie. ¡Ay, qué bonito! Gracias por el honor. Vamos a empezar hablando de tu trabajo, Licham. Pero antes me gustaría conocer a Ana. ¿Quién es Ana? ¿De dónde es? ¿Qué le gusta? ¿Y cómo iniciaste con el cine? Yo soy Ana María Vázquez Hernández, así aparece en mi acta de nacimiento. Pero me gusta más mi nombre como Ana Tzuyev. Tzuyev es como que es nuevo linaje de los Vázquez. Yo soy originaria de la comunidad Naranjatíc Alto, del municipio de Chenaló. Descubrí que yo soy la quinta generación de una familia que fue a fundar en Naranjatíc. Y el primer fundador se fue a refugiarse entre las montañas en ese tiempo. Porque Naranjatíc casi ya está en la colita de Chenaló. Ya cuando salía de la comunidad, iba al mercado, en la libertad, le preguntaban dónde se había ido. Él contestaba, Se refería a las características de la diversidad del espacio donde estaba. Y pues la gente como cuando veían a mi abuelo, le decían Tzuyev. Y entonces como que fue como una burla, pero para mí es como un acto de rebeldía de retirarse en ese espacio donde estaba colonizado y salir. Puede ser que para muchas personas es una burla, pero realmente fue acto de rebeldía, ¿no? De comenzar una nueva familia y de valentía también, ¿no? Valentía que donde estaba tomando en cuenta nuestra abuela, ¿no? Y entonces como que esto sí, como que se me hace digno usar este linaje, ¿no? Y entonces fue así como que ya decidí usar el nombre Anatsuyen. Sí. O sea, en significado en sí, ¿qué quiere decir Tzuyev? O sea, una cosa es, digamos, el que no se tomó, pero en sí, ¿qué significa? Tzuyev es como que venía de la palabra Tzuyev, de columpiar, ¿no? Porque donde fue a habitar son como entre las cuevas, donde estaban colgados así como las ramas. Y entonces se tomó esa referencia de Tzuyev, donde él podía columpiar, ¿no? Pero columpiarse así en modo de estas tablitas y cuerditas o columpiarse en modo de Tarzán, así como... Columpiarse en modo Tarzán, porque justo donde fue a habitarse hay... como estaba... Era una montaña y entonces... y habían así como tipos de plantas así... Como alienas. Ajá, alienas, ¿no? Y entonces eso. Y cuéntame, cine, ¿cómo llegas o cómo llega a ti? Mis papás pertenecían a la organización zapatista y pues en la comunidad, ahí en Naranjatic, pues se formó el campamento de los desplazados. Y en ese tiempo, pues entre año 2000, 2001, pues llegaban extranjeros a impartir talleres. Talleres de pintura, de música. Y obviamente que como es un espacio zapatista, llegaba mucha gente a grabar, a fotografiar y todo, ¿no? Quizás desde ahí como que me sembraron, me dejaron esa semillita de querer hacer otras cosas, ¿no? Ya cuando estaba en preparatoria, cuando yo salí de mi comunidad, salí con una condición, ¿no? Mi mamá batalló mucho a que saliéramos a estudiar, ¿no? Mi papá lo aceptó, pero con una condición. Es que tienen que ser estudiar para ser maestros, maestras, ¿no? Pero ya saliendo de la comunidad, empiezo a descubrir muchas cosas y ya me acuerdo que en una de las materias que es derecho, íbamos a hacer obra de teatro, ¿no? Alguien de nuestro equipo que le daba pena actuar, ¿no? Nos dieron otra opción, era grabarlo, ¿no? Y entonces me acuerdo que a mí me tocó cómo se grabó, ¿no? Y me puse a googlear, estaba googleando y buscando ejemplos y, ¿no? Y entonces me acuerdo que ya era de noche y encontré el documental de José Alfredo, ¿no? De 10 años de impunidad, ¿no? Y entonces me puse a ver y yo así como que, ¿qué es esto? Porque yo tenía otra noción también cómo sucedía el movimiento zapatista. O sea, cuando eres parte o estás en la comunidad, es algo interno, ¿no? Yo crecí en ese movimiento y me platicaban tanto, ¿no? Y yo me echaba mi imaginación de otra forma, ¿no? Y ya cuando veía que fue tan desgarrante para mí y estaba llorando ahí mientras veía porque había como materiales de archivo. Obviamente que mis papás me habían explicado también se tuvieron que refugiarse en una cueva dos, tres noches por todo, ¿no? Pero no era lo mismo que te contaban y verlo, ¿no? Ver a los ancianos, a los niños así bajo la lluvia y todo, ¿no? Y sobre todo que yo sentí que la película estaba retratada de manera muy digna y sobre todo que estaba hablada en Totsil, ¿no? Me olvidé completamente de que estaba haciendo mi tarea, me quería ver toda esa peli, ¿no? Y ya fue definitivo de mi decisión, me acuerdo que amaneciendo con ojeras porque tuve que seguir con mi tarea después, ¿no? Y le pregunto a mi hermano, ¿no? ¿Qué se estudia para hacer videos? Es que encontré uno y así como que, ¿no? Pues se estudia cine, ¿no? Esos son los documentalistas, los que hacen eso son los documentalistas, me decían, ¿no? Pero la cosa que ya desde ese momento yo quería aprender a hacer video, ¿no? Ya me daba igual lo que pensaban los demás y yo ya estaba buscando opciones, ¿no? Y la única opción que tenía era estudiar ciencias de la comunicación en la UNACH o estudiar en la UNICH, ¿no? Y ya cuando entré en la UNICH pues yo iba más por el video, ¿no? No lo que tenía en la carrera en sí, ¿no? Y entonces descubro que comunicación trae muchas ramas y luego ya tuve la oportunidad también de tener una beca de intercambio a UYEM, otra escuela de intercultura que está en Estado de México. Justo llegué en el semestre donde era todo audiovisual, ¿no? Llevaban guión, televisión, ficción, documental y entonces de aquí estoy, ¿no? Y aproveché lo máximo, sabía que solo un semestre lo iba a tener, ¿no? Pero antes de irme ya había entrado al teatro, ¿no? Y entonces yo no me daba cuenta que todos mis trabajos y mis tareas tenían un enfoque de género. Me acuerdo que hicimos así de feminicidio, ¿no? Y yo así muy aventada, me gustaba el teatro, la dramaturgia y todo. Nos armamos nuestro guioncito así como que un video de seis minutos y ya. Y ya cuando estaba trabajando me tocaba documentar testimonios de las mujeres en diferentes comunidades de Chenaló, Chamula, Sinacantán, Aldama. Después me tocaba hacer en Yucatán y luego ya en Guatemala, ¿no? Y entonces es como ya hice el recorrido y así es como que fui conociendo la vida, la lucha de las mujeres. Ya había hecho un reportaje en la uni de mi mamá y de mi tía. Y entonces ya cuando tenía el reportaje la profe Gaby me dijo, ¿quieres que lo publiquemos en una revista o en un periódico, no? Y yo dije, no quiero hacer un documental, es como el aguardo para mí, ¿no? Ya había hecho mi recorrido trabajando testimonio con las mujeres para plataformas, para revistas también y todo, ¿no? Me daba cuenta que era otra cosa las herramientas que te daban para el lenguaje audiovisual, hacer un video, ¿no? Y hacer un documental o a finales de 2020, como tenía ahí el reportaje como mi tesorito, lo tenía ahí guardado, sale la convocatoria de PEC de Chiapas, ¿no? Para hacer cortos documentales, ¿no? Y entonces me puse a hacer mi proyecto, creo que así se hace como un protocolo, dije, ¿no? Me postulé y me olvidé. Es más, ni sabía en qué momento iba a salir el resultado. Cuando sale el resultado quedo seleccionada, ¿no? Y entonces, pues, ahí nació la película de Gicham, ¿no? Eran más mis ganas de ya querer contar la historia de mi mamá, ¿no? Y de mi mamá, de mi tía y de Faustina, que eran como las tres mujeres que los admiro muchísimo, ¿no? Pero ya cuando comencé a trabajar, a desarrollar de nuevo el proyecto, me topé de que yo estaba haciendo otras cosas y realmente sentí que no tenía suficiente herramienta para ya levantar un documental a lo que yo quería contar, ¿no? Ya tenía mi escaleta, o sea, tenía mi escaleta, tenía mi camarita y ya es como que, ah, bueno, me falta un micrófono, ¿no? Y entonces me compré, ¿no? Tenía esas tres cosas. Pero sí, en mí es como que quería grabar cómo los veía a los demás, con crew completo y todo, ¿no? Y entonces era yo y mi camarita, ¿no? Y entonces, pues, voy sola, ¿no? Y ya empecé así, ponía mi cámara, entrevistaba a mi mamá y luego igual con mi tía, ¿no? Y entonces con Faustina, ¿no? Convivir con sus hijos, eran más pequeñitos todavía, ¿no? Yo me fui con otra idea de lo que le había dolido tanto a mi mamá y yo pensé que fue más por la lucha de la herencia, ¿no? Por la lucha de sus derechos. Yo pensé que solo en esa etapa fue como que fue la más dura, ¿no? Y ya cuando así pongo la cámara, pongo el micrófono y me pongo a platicar con mi mamá, ¿no? Y entonces, cuéntame de tu vida, desde que eras niña y en qué otra etapa y así, ¿no? Y cuando mi mamá ya me fue contando lo de su bebé, ¿no? Y fue, 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 fue como esa parte que no sabíamos en realidad que había pasado, ¿no? Cuando descubro, pues, que fallece su primer bebé y luego su segundo bebé y luego la otra, ¿no? Y entonces, y sí, pues, es como que la entrevista muy, muy dura para mí, ¿no? Enterarme de todo, ¿no? Y entonces, en el doku fue ya una decisión que dejar y que no dejar, ¿no? Y entonces, sí, pues, es como que termino la entrevista de mi mamá. Yo dije, no me esperaba esto, ¿no? Y yo me quedé así como que, pero yo sentí que cuando se contó ahí no había terminado, ¿no? Y pues hice el corto porque la idea era corto, ¿no? Y entonces yo cuando hice mi armado del corto, entregué con los de Pegda y ya una vez cuando les entregué con los de Pegda les dije que no quería que le dieran difusión porque lo iba a trabajar para un largo, ¿no? No sabía cuánto tiempo me iba a llevar o cómo, si lo iba a lograr o cómo, ¿no? Y entonces, solo sé que cuando entré con los de Pegda yo dije, necesito prepararme más y seguir trabajando esto, ¿no? Porque hay más cosas de lo que yo pensaba, ¿no? Y entonces empecé a buscar ya talleres, diplomados y todo, ¿no? Y ya en ese tiempo cuando lo terminé, mi armado lo que me urgía era buscar talleres, más talleres porque yo llegué a un punto de que quiero aprender más para tomar mi decisión, ¿no? Y entonces, y ya me inscribí en la Escuela Diversa de Cine Indígena es decir, que está en Chile y entonces pues ahí es como que adquieres otra herramienta donde ya te hablan cómo se trabaja con un crew, ¿no? Y entonces era lo que creo que necesitaba aprender, ¿no? Y entonces, pero ya estaba súper decidida que yo quería hacer, ¿no? ¿Qué año era esto? Eso fue en 2021 y justo sale la convocatoria de CAMP y entonces sale la convocatoria y no, pero yo no tengo equipo, ¿no? Pero eran muchísimo mis ganas solo me puse a ver cuánto ahorro tengo qué necesito y todo, ¿no? Habían términos que no le entendía qué era coproducción, codirección o todo, ¿no? Le pregunté a María Soho, ¿no? Y entonces, ¿qué es coproducción, no? Y entonces, ¿por qué? Me dice, es que hay una persona que quiere coproducir conmigo pero tengo que registrar ante el linda autor su nombre, ¿no? Y entonces fue cosas así como tropiezos que fui teniendo, ¿no? Y entonces, y fue un consejo así como que me acuerdo ahí lo tengo, su captura de mensaje, ¿no? Mira, Ana, me dice así, no sé si enojada o si fue su forma de darme fuerza, Ana. Yo creo que es mejor y es momento que empieces a figurar tú sola. Si no confías en tu capacidad, yo sí porque realmente ya has hecho bastantes trabajos y creo que ya de ahí ya agarraste experiencia y claro, sí necesitas formación, asesorías todavía pero vas aprendiendo en el camino. Si quieres hacer tu docu, pues ahí vas a hacer tu escuela, ¿no? Y entonces ya me acuerdo, cosas de la vida, ¿no? Que me ate como, es que yo no tengo equipo y yo no conozco a nadie, ¿no? La única persona que me estaba echando porra de que sí le entramos, sí lo hacemos y yo me meto en los talleres, decía, fue Lori, ¿no? Y no, y entonces, como ella hacía radio, ¿no? Pero es que no hace sonido de cine. Ah, no, pues lo aprendemos. Ah, bueno, ya cuando vimos en la convocatoria de CAM que habían dos selecciones. La primera selección es para que lleves formación, ¿no? Y la segunda, pues ya para competir para el fondo, ¿no? Y luego dijimos, nos vamos por esa formación. O sea, no nos fuimos así como que por el fondo. Por el fondo, sí. Nos íbamos con todo por la formación, ¿no? Con que nos quedemos en la primera selección. Ya vemos, ya aprendimos algo ahí. Realmente era mi curiosidad que yo cómo lo estoy haciendo o cómo lo hace el cine, ¿no? Ah, pero es que me falta un fotógrafo, ¿no? Y ya le pregunto a María, ¿no? Te paso el contacto de José Alfredo, ¿no? Nunca me había topado con José Alfredo. Ni sabía, o sea, los créditos, qué significaban los créditos en ese tiempo que había visto en 2015, que vi el documental de Han, ¿no? Pues no sabía quién había hecho el documental. Simplemente me gustó, ¿no? Pero de ahí ya había visto otros documentales que salía José Alfredo, de Néstor, ¿no? Ahí había escuchado la voz de Alfredo. Y entonces llamó a José Alfredo sin saber quién era José Alfredo, ¿no? Y así como que cuando yo escucho la voz de... ¿Dónde? ¿Dónde lo he visto? Y entonces le platiqué de mi proyecto y luego le platiqué que yo era de Narajatí y todo, ¿no? Y entonces, ay, yo soy de Gibelhoff, me dicen, ¿no? Yo tenía la idea que Alfredo era Celtal. Y yo ubicaba otro Alfredo, ¿no? Y entonces como que sin saber quién era Alfredo, ¿no? Mira, y luego pásame tus trabajos anteriores y lo vemos, me dicen, ¿no? Y entonces me mando todas las ligas de mis trabajos, ¿no? Y ya dije, sí, está bien, voy a trabajar contigo, ¿no? Y entonces mándame tu semblanza y así empecé. Me faltaba 15 días para que se cerrara la convocatoria de CAM, ¿no? Y luego que te pedían el registro de la obra literaria, ¿no? Y entonces me puse a armar cómo se hace esto. Y yo ahí 15 días investigando cómo se hacían todos los trámites burocráticos, ¿no? Y ya, puedo decir, como que empecé a armar mi equipo, o sea, muy pequeño. Y entonces, ah, pero necesito un asistente, ¿no? Y entonces yo ya sabía cómo me habían platicado, ¿no? Ah, un asistente, ya buscando un asistente, ¿no? Ah, pero un asistente de campo debe ser alguien que conoce el terreno, el espacio y que entienda, ¿no? Y entonces, ah, pues mi hermanito, y así, ¿no? Y así como me jalé mis hermanitos para la asistencia del campo, ¿no? Y entonces, ya así comencé, quizás con mucha inocencia que iba a enfrentar después, ¿no? Pero eran más mis ganas de hacer un largo porque sentí que la historia quedó muy corta todavía, lo que había descubierto con mi mamá. Y entonces creo que estar en el taller de campo, el ánimo que me dio, ¿no? Ver los proyectos de los demás, porque lo más bonito creo que nos tocó fue que se tallereaba cada proyecto y entre todos, ¿no? Y veíamos la carpeta de uno, de otro, íbamos escuchando las historias, los trabajos, temas de cada uno, ¿no? Y entonces creo que fue, en esa etapa fue mi etapa de ánimo, ¿no? De que sí voy a lograr, sí voy a hacer, ¿no? Hace rato contabas, ¿no? De la condición que te puso tu padre, ¿no? Sí. Para, digamos, para sí permitir que vinieras a estudiar a la ciudad, ¿no? Ajá. ¿Qué pasó en el proceso? ¿No estudiaste al final para ser maestra? Creo que fue un proceso muy, muy, muy fuerte porque había permitido a que mi hermana estudiara en la UNICH, lengua y cultura, porque había posibilidad de ser para maestro. Ajá. Ella estaba cumpliendo el requisito, ¿no? Mi hermano, esa es como que, bueno, mi papá no quería tener, solo quería tener hijos varones, más bien. Ajá. Y creo que nosotras tres, para que tuviéramos el respeto y quizás el cariño de mi papá, teníamos que ganarlo. Ganar ese respeto con promedios altos, con menciones honoríficas, hacer todos los labores en la casa, dar, esforzarnos doblemente que los varones, ¿no? Y entonces, y la presión iba más hacia nosotras, ¿no? Porque era más la condición, porque desde un principio el hombre tenía el derecho de ir a estudiar, ¿no? No pasaba nada, pero para nosotras, sí, pero con una condición, ¿no? Cuando entro, les digo, voy a estudiar comunicación, ¿no? Y luego, no, Ana, esa es una decisión muy mala, porque los de comunicación no ganan casi nada. Y de todas las carreras que puede haber, la carrera que no gana es comunicación. Y yo me quedé así, me puse a googlear. Porque de alguna forma, si quieres estudiar una carrera, es para que tengas una vida estable, para que te puedas dar una vida estable a tus papás y todo, ¿no? Había muchas personas que ya me presionaban, ¿no? O mejor estudia contaduría, ingeniera civil, te gusta matemática y todo, ¿no? Y entonces, ay, pero eran esos comentarios como que quedaban en segundo plano. Y yo siempre me imaginaba haciendo el video, ¿no? Que yo quería hacer eso, estaba igual lo que pensaban. O cuánto iba a ganar, si iba a ganar, o estaba fuera de mis pensamientos, ¿no? Y lo que hice, pues es como que, te digo, que desde pequeña mi papá nos venía acondicionando. Y en la misma comunidad, en la misma familia, habían esos comentarios. Ah, bueno, si una mujer se cree que tiene la misma razón que un hombre, debe demostrar la misma capacidad que un hombre, ¿no? Y recuerdo que esas palabras de mi papá resonaban mucho, ¿no? Y si me atrevía a cuestionar a mi papá, si tengo ese valor, también debo demostrar a que tengo más capacidad como adultos, ¿no? Y entonces, desde los ocho años, me independicé, ¿no? Ganaba mi propio dinero, mi papá ya no me vestía, yo me compraba mis ropas, pagaba mi escuela y todo, ¿no? Desde primaria, ¿no? Órale. Y entonces, pues, como que desde niña siempre nos retábamos con mi papá. No creo que yo también le seguí un punto, o sea, yo de niña, todavía inocente, sin saber qué me estaba haciendo, pero también le demostraba a mi papá, ¿no? Y entonces, ya en el punto de que decido estudiar comunicación, ¿no? Y lo que hice fue sacar mis fichas sin consultar, porque al final de cuentas ya no dependía de mi papá, ¿no? Pero aún así tenía que acatar esas condiciones porque me dejaron venir a la ciudad a estudiar, ¿no? Y entonces, bueno, pero al final de cuentas lo que voy a hacer es sacar mis fichas, presentar mis exámenes y haber decidido dónde quedo y ya cuando les digo que ya me inscribí, no van a poder hacer o decir nada, ¿no? Claro. Pero uno tiene ese miedo de que, bueno, cada etapa es algo nuevo y entonces, ¿será que voy a lograr con todos mis gastos? Bueno, ya es universidad, es otra cosa, ¿no? Pero sí fue una molestia de mi papá un semestre y luego sucedieron otras cosas que me dejó de hablar los seis meses, ¿no? Ya. No me visitaba ni nada, ¿no? Y entonces visitaba a mis hermanos y yo dije, ay, no, pues lo voy a seguir. Estaba tan enamorada de mi carrera que me daba igual, ¿no? Pero sí, de alguna forma ya cuando esos momentos, ay, estuvo papá, ¿no? Nos visitó papá, ¿a qué nos trajo? Es que nos trajo tamales, que nos trajo todo lo que cosecha en el campo y solo mis hermanos, ¿no? Y entonces como que hay momentos así como que creo que lo sentí fue en el momento que no me visitaba, ¿no? Y yo me tocó así como que trabajar y no depender de nada para que no hubiera más condiciones. Desde ahí, mi papá es como que... Porque de alguna forma los usos y costumbres a nivel social hay una clasificación que es el éxito, ¿no? Claro. Y entonces el éxito, bueno, en su papel de mujer es que tenga una carrera, título, empleo, quincena o plaza segura, casarse, tener hijos, ¿no? Y entonces... Y yo no cumplo ninguno de todos esos... Eso, ¿no? Esa lista, ¿no? Y entonces... Pero sí llegué a un punto de que también quería romper ya todas esas listas, ¿no? Estaba así como esas listas... Pero ¿por qué le estoy haciendo caso si llega un punto de preguntarme a mí? Bueno, ¿por qué estoy haciendo caso algunas cosas sin darme cuenta? Pero sí... No dependo de mi papá, ¿no? Y entonces... Y... Ya es como que... Apenas que estuvimos en Canes reconoció mi... Trabajo... Cuando yo salgo de la universidad y empiezo a trabajar sigue sin entender qué estoy haciendo, ¿no? Y cuando comencé a hacer el documental nomás para él era perder tiempo Y cuando batallábamos por una toma es como que... Creo que fue esos momentos de su desesperación Y es como... Y entonces nomás no terminamos o no logramos cuando intentamos hacer algo, ¿no? Y entonces... Y fue así como que... ¿Hasta qué fecha regresamos de Canes? Hoy... Ya tampoco me acuerdo ¿Abril, mayo? Sí, mayo pero 29, 30 de mayo que regresamos fue hasta ese momento que mi papá se emocionó o... Es algo que también sigo preguntándome Bueno... Entonces era necesario que se reconociera mi esfuerzo públicamente para que él lo reconociera también o porque hasta ahí reflexionó Pero creo que lo muy valioso que para mí fue es que cuando regresamos amaneciendo él llega y él entre lágrimas me dijo ¿No? Y entonces como... la verdad es que no sé en lo que te dedicas sigo sin tener respuesta cuando la gente me pregunta ¿Qué está haciendo mi segunda hija? Pero algo que sí sé es que estás haciendo un documental donde estás hablando de la historia de tu mamá y de Juana y de Faustina y sé que de esa historia van a hablar de mí de mí y de un pasado que no me orgullece pero lo que sí me orgullece es a ti verte hacer a pesar de que te ha costado muchísimo y ni siquiera yo te he puesto a ayudarte me dice pero realmente me orgullece a pesar de todo y creo que es necesario y realmente porque nosotros los hombres no nos gusta que nos confronte que alguien venga y se pare y nos diga nuestros errores pero es tan penoso que cuando nos proyectan nuestra imagen nuestra forma de ser porque yo lo siento así y realmente nadie me está confrontando simplemente yo me estoy viendo me estoy escuchando y sí da pena claro es como el subconsciente exacto y creo que es necesario y te apoyo y lleva donde tú quieras a tu documental y tienes todo mi apoyo no importa que estén hablando mal de mí o de mis errores está bien que sirva de ejemplo y escuchen a otros hombres porque sí nos cuesta reconocer nuestro error y entonces y la verdad que sí hasta hasta ese punto de reflexionar lo que he hecho y quitarle el valor económico claro porque ya no es el tema de cuánto dinero estás haciendo sino de alguna forma el cambio que estás generando en esa persona pues o sea hay algo interesante en esto que estás contando porque en realidad en tu película no se habla de tu papá o sea no exacto él no es ni siquiera un personaje en la película exacto pero sí es la conducta de los hombres ¿no? sí justo cuando estaba viendo tu película me estaba yo preguntando si en realidad la maldad ¿no? que se ejerce sobre las mujeres en nuestras comunidades es una maldad consciente o es más bien la el sometimiento hasta cierto punto por la ignorancia porque nos han plantado que esa es la forma o sea todo esto que tú dices de los usos y costumbres entonces como nunca nos cuestionamos el tema de los usos y costumbres por lo menos los hombres no nos lo cuestionamos ¿no? las mujeres sí lo están cuestionando constantemente ¿no? pero quien tapa quien pone el freno siempre es el hombre y dice no, no tú tú no puedes hablar de esto ¿no? entonces ¿hasta qué punto digamos esa maldad es consciente o sea es porque de verdad quiero ser malo o o es más una ignorancia y a lo mejor verlo desde ahí también de decir o sea porque se puede trabajar ¿no? sí claro sí se puede de que se puede trabajar porque es cuestión también de querer ¿no? mi papá ahorita es un papá que ya se puede convivir relajear reír de alguna forma a pesar a pesar de sus listas de condiciones ¿no? pero yo cuando crecí era un papá ogro que ni nos acercábamos ¿no? y era un papá que realmente se sentía que amarraba tus manos tus pies pero era porque los mismos usos y costumbres lo estableció la misma comunidad lo tiene o comunidad por generaciones que lo tienen normalizado ¿no? por ejemplo una mujer no puede subir al árbol ¿no? y entonces me acuerdo que era mi pelea con mi papá de niña ¿no? de que si me veía o sea es como que ya valía ahí ¿no? mis chicotazos ahí ¿no? o y justo por ejemplo que no hablo de mi papá porque fue una decisión también de que es que es muchísimo abarcarlo todo o quizás pude abarcar de mi papá si hubiera trabajado solo con mi mamá pero en este caso lo que yo quería cuestionar eran los usos y costumbres que o esas prácticas inconscientes por ejemplo no solo en las comunidades también a nivel social que solo es sancionado la violencia física ¿no? y entonces ah bueno porque si vas con las autoridades a quejarte a ver ¿dónde te pegó? ¿dónde está el moretón? ¿dónde está la herida? ¿no? pero creo que justo cuando llegamos en la conclusión del título Licham morí porque muchas veces a todas las personas morimos por algo muere una parte de nuestra vida por X varias razones en cada etapa de nuestra vida ¿no? y nosotras las mujeres morimos por dar vida y por ejemplo el tema de embarazo era lo que yo no no pensaba tocarlo y ya cuando mi mamá se soltó sintió esa confianza y lo tomó como un desahogo también y realmente sí fue tan tan dura para mí porque es como que no fueron violencias directas como que por golpe se me abortó sino que por cargas de trabajo fue teniendo pero porque también tampoco le buscaban partera porque es un tabú también de estar hablando que ya te quedaste embarazada y entonces y sí o sea fue una decisión que donde bueno hablamos a nivel general no dejar un personaje como antagonista de que hizo estos tratos sino que a nivel general que los usos y costumbres no es que cuando una mujer su trabajo o sea desde que naces mujer o sea no eres una decepción no ah pues es mujer no ah pero también tiene estas condiciones de que la mujer si es hermana mayor le toca cuidar a los hermanos y a los padres no ah pero si es una mujer pues no tiene esos derechos de salir de su comunidad ejercer una profesión la que guste sino que quedarse y ser esposa madre no y también los mismos usos y costumbres donde ah bueno pues como es mujer se va a casar y el hombre pues tiene su terreno y pues no es necesario que una mujer tenga derecho no ah bueno pero que pasa cuando una mujer a veces como lo avientan a su suerte y que pasa o sea como que cuando un hombre siente tener esa ese dominio total o sea porque es lo que realmente nos educa ¿no? a atender el marido a atender el hombre a atender el hermano y a atender los cuñados ¿no? y entonces y por eso se vuelve así es como pareciera que esa esa violencia no es alguien directamente pero se vuelve como muy sí o sea la vida misma la vida misma la violencia exacto o sea pareciera que una violencia muy sutil por ejemplo de Faustina de que por estar preocupada o no tener una vida tranquila ¿cómo le puede afectar a su vida a su embarazo? y no y entonces son esas violencias que se sigue normalizando ¿no? y aparte me parece también interesante esto que se plantea porque pareciera que la mujer cuando se casa lo tiene se soluciona su vida ¿no? es lo que dice Faustina ¿no? donde dice pues es que o sea yo tengo que estar sosteniendo a todos mis hermanitos ¿no? porque papá no se hace responsable pues mejor me caso ¿no? para tratar de encontrar una salida y resulta que se casa pero pues no encuentra esa salida porque más bien llega volviendo al tema de usos y costumbres ¿no? ah bueno acaba de llegar la nuera ahora tiene que hacer toda la chamba que toca hacer ¿no? entonces no encuentra una libertad porque sigue sirviendo para alguien más ¿no? pero también está interesante que como al hombre ya se le ha puesto muy digamos sencillo ¿no? es decir tú naciste varón pues tienes derecho a terreno y como tienes derecho a terreno pues tú puedes seguir viviendo aquí con nosotros con papá y mamá ¿no? exacto y ahora que viene tu esposa pues le toca atendernos a todos pero tú de alguna forma estás mintiéndole a tu esposa diciéndole que tú tienes terrenos porque en realidad esos terrenos o el uso de esos terrenos está de alguna forma condicionado a que tú vivas dentro de la familia grande de tus suegros y atendiendo a tus suegros y a los invitados de tus suegros y a tus cuñados o sea claro y eso es algo que nunca nunca nadie va bueno no es que nunca nadie ya se está haciendo pues ¿no? pero no es algo que de por sí solo los hombres lo cuestionen ¿no? si se está cuestionando pero está costando llevar a la práctica o sea por ejemplo en 94 llega el zapatismo en ese tiempo mi mamá no tenía hijo no en 94 llega el zapatismo ya tenía su primera hija ¿no? ¿no? pero aún seguía la violencia ¿no? y ya cuando llega el zapatismo es donde cuestiona los usos y costumbres también ¿no? mi padre era el líder de esa comunidad ¿no? ante la asamblea planteaba también y muy bien la teoría ya pero en la práctica costaba llevar ¿no? claro o sea mi papá sí o sea ya cuando empezamos a crecer y cuestionamos y luego mi mamá también donde realmente fue el momento donde tomó esa fuerza es al obtener su herencia porque justo o sea si quieres opinar que o sea debes demostrar que tienes esa capacidad o tienes algo que 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 te respalde y fue casi eso ¿no? y entonces mi mamá ya se sentía ya con su terrenito ya se sentía segura ¿no? y entonces porque realmente ¿por qué muchas mujeres aguantan todas esas violencias porque de alguna forma no hay salida por ejemplo Faustina o sea es como se casa porque quiere una salida y no encuentra otra salida ¿no? pero si una mujer ya tuviera una independencia económica o de otra forma pues no creo que aguante todas esas violencias ¿no? hay un punto donde quizás pase violencia y llega basta ¿no? y fue lo que pasó con mi mamá ¿no? realmente cuando obtuvo su herencia pareciera que fue también otro paso para tomar su libertad y su decisión y también tomar ese control de cómo quiere educar a sus hijos varones ¿no? por ejemplo mi hermanito que sale con mi mamá ¿no? y entonces creo que de todas esas luchas es el logro hasta para nosotras las hermanas ver a mi hermanito sin ese chip de roles de género es un gran logro para nosotros y para mi mamá ¿no? ver a su hijo prepararse su desayuno lavar su ropa los platos limpiar la casa y sin ponerle atención a las burlas de la gente cuando lo ven lavar su ropa ¿no? a diferencia de mi papá ya lo está haciendo también porque realmente creo que con el ejemplo que está teniendo de su propio hijo y lo está haciendo lo vemos o sea cuando nos toca convivir así en la casa pues él ya empieza a hacer también pero yo sigo escuchando que todavía se queja de la burla de la gente porque en la casa donde están y entonces enfrente está la carretera ¿no? y de repente ven a mi papá lavando traste o lavando su ropa la gente no hace falta un comentario de burla de broma cuando lo ven ¿no? y él sí o sea como le pone atención todavía ¿no? y entonces porque te imaginas ¿no? pero toda la comunidad solo quedaron cuatro familias fuera de la organización zapatista ¿no? pero de toda esa comunidad o toda esa familia pues muy pocas familias donde están haciendo llevando a la práctica todo lo que se dice en la organización ¿no? porque es otra cosa también romper con eso por ejemplo logran cincuenta por ciento de su herencia de mi mamá y de Juan a una parte ¿no? y eso que ya estaban en la organización zapatista pero la organización zapatista dice igualdad entre hombres y mujeres que haya equidad ¿no? o sea todas las cosas en partes iguales ¿no? pero no sucedió eso ¿no? porque era no sé si era tan pronto para ellos así como que ir a lo más grande a ejercer esos derechos ¿no? y entonces o sea hacían una parte lo que les convenía de alguna forma ¿no? pero donde realmente ya va a nivel familiar personal a manejar llevar en la práctica la equidad y la igualdad pues les costaba muchísimo ¿no? sí algo que también digamos me llama mucho la atención de tu película es que es que sí se ve la diferencia digamos entre quien hace una película sintiendo lo que está haciendo o sea cuando alguien está haciendo una película desde su propia familia cuestionando algo porque quiere que cambie pero que a la vez ama su familia y su cultura o sea no es sólo denunciar y destrozar es eso no es sólo llegar y destrozar todo y decir todo esto está mal sino que hay un planteamiento de decir esto está mal pero también amo esto que está aquí o sea yo quiero que cambie porque amo lo que está aquí ¿no? mi cultura mi familia entonces eso a mí me gusta mucho en en tu película cuéntame un poco digamos o sea ¿cómo llegas a esto pues? ¿no? del sí o sea fíjate que hay varios temas que y tienes razón o sea es como que hasta no vivirlo lo vas a sentir realmente lo que siente a otras personas el rodaje duró bueno empecé a finales de 12 en 21 22 el rodaje más largo y una parte 23 y ya hasta casi unos días para dejar montarlo de montarlo rodé una una secuencia del nacimiento del bebé ¿no? porque también es como que realmente la película no solo fue mi escuela de saber producir una película con un crew sino que fue mi escuela de vida ¿no? por ejemplo cuando mi mamá me habló de la muerte de sus bebés sí me dolió pero me quedé con muchas dudas ¿qué se siente? porque yo tenía la fortuna hasta mis 25 años de no sentir que es una muerte de un ser querido de un ser amado y creo que en 2022 a finales sí a finales de 12 en 22 fallece mi bisabuela y ahí empecé a sentir que que era el dolor de la muerte de un ser querido ok después la en enero de 2023 fallece mi otra abuela es como que viene otro otro golpe ¿no? después de un mes fallece la abuela la más querida como si fuera mi mamá la mamá de mi mamá y entonces fue otro 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 dolor que uno va aprendiendo ¿no? ahora sí ya así en el proceso creo que por eso fue mucha batalla conmigo de encontrar la estructura de encontrar de ahora sí cómo lo voy a contar esto porque realmente ya sé cómo se siente la muerte de alguien ¿no? o sea fue la misma película que me fue llevando a tomar decisiones y a sentir realmente con cómo se vive realmente la muerte ¿no? porque sí algo que sí me costó cuando cuando me dijo mi mamá bueno y ya sé ¿cómo voy a contar una muerte? o sea sí me dolió saber eso lo que había pasado pero no sabía cómo contar la muerte o qué se sentía ¿no? o sea y ya ¿no? y entonces o sea era difícil de entender también que el grado del dolor de Cecilia ¿no? sí es como que entonces es como a mí lo que cuando cuando me contó es como que me dio coraje ¿no? cómo es posible que ya o sea Cecilia es de mi edad es de mi generación y esa familia fue zapatista o sea es como empecé a cuestionarlo ¿no? y ya después y ya uno cuando lo vive y entonces como que uff sí es como que realmente cada porque sí tuvo muchos cambios cuando comencé la idea que tenía al principio ¿no? pero justo yo llegué en un punto de cuestionarlo todo bueno y también en el contexto que estamos que escuchamos cómo hablan de nosotros de nuestra cultura de en el caso de nosotras las mujeres cómo hablan que muchas veces terminamos siendo revictimizada de las violencias o que el movimiento de las mujeres es algo que está de moda ¿no? y entonces como que ya pues como que fallece mi abuela mi otra abuela oye espérame estas luchas no es algo que está de moda o el zapatismo no es algo no se puede romantizar tampoco ¿no? y entonces creo que ya empecé a plantear desde la experiencia o sea por haber estado mucho tiempo también en la comunidad y también vivir esas violencias y entonces como que ya fue donde dije ah bueno a ver planteemos aquí porque lo que yo si llegué en un punto así de la decisión que queda que no queda es cuando bueno es que no quiero un antagonista con el nombre claro sino que cuestionemos realmente los usos y costumbres pero tampoco quiero que porque muchas veces yo he escuchado ay no si es que en las comunidades los hombres son muy violentos ¿no? ah es que quizás porque no tienen estudio son muy violentos ¿no? o a veces ah es que viene de una comunidad y por eso trae esa educación de violento de machista de todo y ya por la misma experiencia que estoy atravesando porque realmente creo que en dos mil veintidós fue un año de mucha experiencia en mi vida a ver yo ya vi viví una violencia tan fuerte que no es de una persona de la comunidad o sea tiene es una persona que me violentó despiadadamente ah pero es el nivel doctorado de una o sea y entonces como que la misma experiencia que yo iba viviendo también en el proceso a ver y fue es como que porque ya empecé a escuchar eso ¿no? y luego yo dije algo que también la postura que yo tengo o sea o lo que me enseñó mi mamá es que hay que reconocer también de que hasta nosotras las mujeres somos machistas porque fuimos educados de esa forma la misma mismo contexto está sucediendo y entonces y se ha normalizado y entonces el trato que vivió de su suegra y entonces a ver a qué a dónde viene todo eso también para no sentir empatía ver a su nuera ahí frente a la fogata cuando decía y ver a un bebé batallar hasta la muerte creo que algo que ahorita que estoy escuchando los truenos ¿no? porque son personajes en tu película que marcan bloques además ¿no? algo que se plantea ¿no? es esto de que al final no es como que la figura del hombre el mal ¿no? en la sociedad porque incluso está este constante recuerdo cariñoso que tienen también tus personajes con sus papás ¿no? o sea pues sí fue fue el que me impidió seguir estudiando pero al final también fue él el que me dio terrenos ¿no? mientras que mis hermanos varones se negaron ¿no? mis padres mi papá mi mamá fueron los que o por ejemplo tu tía ¿no? que dice bueno pues él fue el que me enseñó a trabajar ¿no? y lo del sueño lo del sueño ¿no? y sí o sea es que y justo o sea es que yo yo sí yo súper defiendo una postura mía de que cuando hablemos de violencia de esos temas que no sólo sea entre nosotras las mujeres a ver nos sentemos a todos todos nos incomodemos a todos porque creo que sólo así reflexionamos porque realmente sí o sea ninguna de las tres el hombre o el esposo o el hermano queda como antagonista porque justo es como que hay algo bueno de ahí o sea justo que las mismas prácticas creencias la cultura yo no quiero dejar ah la cultura tzotzil o los hombres tzotzil tratan muy mal a las mujeres sino que por ejemplo Juana él me enseñó a trabajar el campo ¿no? y cuando fallece su papá y se queda frente a sus hermanas a su mamá con Alzheimer sintió esa necesidad de su padre también ¿no? pero su padre o sea viene en el sueño de alguna realmente yo empecé a dejar a ponerle atención lo que yo no veía ¿no? por ejemplo los sueños ¿no? yo cuando estaba trabajando los cuyaes y yo caía en depresión ¿no? y lo mismo que mis abuelas me hablaban en el sueño mi abuelo al final también me habló y es como un proceso de sanación que vive un tzotzil o un maya ¿no? o sea es como que no sé los demás no sé cómo cómo sanarán pero cuando alguien viene en el sueño y entonces te ayuda a sanar ¿no? y en su caso de Juana ¿no? cuando su papá le habló ¿no? y entonces decidió cuidar a su mamá a sus hermanas y todo ¿no? y entonces y son o sea es como que estas prácticas donde realmente no quiero hay un punto que también siempre cuestionaba es que la escultura yo no quiero folclorizar no quiero romantizar pero tampoco quiero satanizar de que poner en ese sentido del es que el hombre es tan salvaje es esto ¿no? es como que hablar quizás la verdad desde la experiencia porque hay mucho bueno en la academia siempre se mencionaba de Lekil Kuxlejal de una manera muy romantizada las prácticas culturales o el contexto rural ¿no? bueno pero pregúntale a a a a mi mamá quizás en su momento cuando perdió esos sus primeros tres bebés ¿será que estaba viviendo un Lekil Kuxlejal? pues no ¿no? y entonces pero de alguna forma o sea es como que por eso la película es como que tampoco yo yo quería dejar en ese punto miren las tantas violencias que vivieron ¿no? porque yo no quería lograr eso sino que reflexionar cuestionar los usos y costumbres pero también cuestionar la misma batalla de la vida ¿no? y de florecer morir para florecer ¿no? y creo que bueno al menos en bueno creo que en mi generación en las nuevas generaciones está sucediendo muchísimas cosas donde la ansiedad la depresión es algo que todavía no se habla en la comunidad ¿no? pero ¿qué estaba pasando cuando dijo mi mamá solté la vida morí? porque o sea hasta no solo en las comunidades no se habla que hasta en nuestra lengua pues no existe una palabra realmente que es depresión ¿no? o quizá bueno está la tristeza chica contó ¿no? pero claro si se vive una depresión solo que ahorita creo que a nivel general ya se habla de ese tema también ¿no? me gusta también bueno no sé si me gusta pero es como bien interesante que al final hay un deseo por seguir teniendo vida o haciendo vida ¿no? o sea lo que algunos dirían la reproducción pero en realidad no se ve tanto como que te reproduces sino es como esta continuidad de una vida que puede ser distinta en función de cómo eduques a tus hijos ¿no? ¿cómo se llama la persona más joven? Faustina Faustina diciendo bueno yo desde ahora le estoy diciendo a mi hija ¿no? que trabaje también ¿no? y ahí la ves llevándose a sus hijos al cafetal a trabajar pero también esta preocupación que ella tiene porque su hija estudie y que aprenda a hacer este pues a tener su libertad ¿no? o eso a identificar ¿no? que que no que no se crea que tiene limitantes ¿no? que ella puede hacer muchas cosas sí y también creo que el porque ahí hay un gran sacrificio de las mamás ¿no? de querer a que sus hijas no repitan la misma historia la misma violencia la misma vida vida claro por ejemplo en la metáfora ¿no? de al final de que cuando mi mamá iba acabando el camino claro y realmente sí es una reflexión porque creo o sea que todas las mamás aspiran también los papás de que a sus hijas tengan esa estabilidad una seguridad y todo ¿no? pero quizás o sea de alguna forma que mi papá hace cuando o sea quiero que seas maestra porque ahí sí tienes una plaza segura y un tu quincena segura ¿no? pero creo que a diferencia de las mamás van más allá de que tengan de lo económico ¿no? sino que más bien a una vida con mejores esperanzas con vida más libre de violencia o sea libre en general y entonces pero y por ejemplo Cecilia ¿no? de que enseña a su hija a trabajar a sus hijos a trabajar y todo ¿no? desde muy pequeños ¿no? y entonces vemos esa parte muy 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 genuina donde no es una explotación laboral sino que su manera de educar a 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 la y con la esperanza a que sea una una hija con esas herramientas de saber trabajar de saber defenderse pero también con esa esperanza de que quiero que que mi hija estudie y así como ella también en la condición en las batallas que está está con esa esperanza lo que quiero lograr algún día comprar mi propio terreno y entonces y eso y eso que también en la película nos enseña a soñar ¿no? soñar pero siempre lo que cosechas o lo que florece siempre se siembra ¿no? y eso ¿no? de Cecilia de o sea yo estoy ahorita acá pero lo que yo quiero alcanzar es esto ¿no? y para mi hija es esto y entonces pues sí o sea justo fue por esa intención también de generar esa esperanza esas motivaciones también de que no solo se quedaron en el pasado o en las violencias sino que ver esos logros que tuvieron ¿no? y entonces y también esa seguridad de reflexionarse también en la vida que nos toca por ejemplo Juana ¿no? de sentirse una mujer totalmente independiente se hace cargo de sus hermanas y también esa seguridad uno ya se vuelve uno ya sabe cuando es fecha de cosechar de sembrar ¿no? y entonces es tomar la autonomía de su propia vida ¿no? y entonces y eso es como que la intención es no quedarse con esa etapa amarga de las violencias sino verlas también que nos motiva muchísimo porque realmente fueron ellas quienes me motivaban a continuar porque fue un proceso también del rodaje de trabajarlo así como que ya uno se cansa se agota por muchas razones y ya cuando me metí y ellas ya estaban bien decididas como que había momentos que estaba ya muy desgastada por todo lo que pasaba y ellas eran a Juana ¿no? pues si tienes que darle ¿no? y entonces me acuerdo que donde estaban tejiendo ¿no? otro ángulo ¿no? y así ¿no? y entonces yo me siento me pongo uso esta silla me cambio hay una toma donde era contra picada ¿no? ella fue la propuesta de Juana tómenme una así desde abajo hacia arriba que se vean mis telas ¿no? y entonces o sea esa seguridad autonomía no me gusta usar la palabra empoderamiento de empoderarse ¿de qué? ¿no? me gusta mucho esa libertad de decisión autonomía de la vida de cada una ¿no? y entonces y eso ¿no? porque porque a pesar de lo que vivieron cada una de ellas no plantea ese empoderamiento de una venganza ahora nos toca a nosotras las mujeres ¿no? porque hay una cuestión hay una reflexión ahí que nos hace falta también a nivel sociedad ¿no? de empoderarse ¿no? y entonces bueno pero ¿de qué vamos a empoderarnos realmente ¿no? sino que es esa reflexión de libertad esta es tu como le dicen tu ópera prima además de que es un largometraje tiene también la complejidad de los personajes ¿no? que pues no es como que tengas un solo personaje y trabajes eso en toda la película sino pues son tres pero que creo que más bien es como una voz de muchas historias pero cuéntame tú más bien ¿cómo hiciste tu película? la idea principal era que saliera en cuadro cada una de ellas y entonces como trabajé primero las entrevistas y me puse a transcribirlo y me di cuenta que se repetía muchas prácticas muchas violencias o experiencias o cotidianas de las tres ¿no? o sea lo que le pasó a mi mamá le pasaba a Juana a Faustina ¿no? y entonces a pesar de que son mujeres que se llevan casi veinte años cada una ¿no? ahí entendí que no solo ellas las tres les estaba pasando ¿no? y entonces y luego la primera entrevista que hice a cuadro bueno estaba la iluminación estaba de cámara estaba de sonido ¿no? y entonces cambia también su forma de expresar de fluir de charlar y entonces cuando hice la segunda entrevista y justo me acuerdo que con mi mamá había dejado una parte de mis preguntas para después pero voy a probar solo con el sonido o sea no voy a ver ¿no? porque era volver a grabar justo esa esa parte de la muerte de sus bebés ¿no? y entonces ya fue una decisión que tomé ¿no? esta parte lo voy a dejar después y grabo ya con que fuéramos tres personas nada más ¿no? y fue otro fantástico de cuando mi mamá no sé si ya me veía como su hija o otra persona desahogándose conmigo ¿no? y yo vi que era otra fluía de otra forma ¿no? y entonces ya cuando esto es lo que quiero no quiero como un resumen sino que realmente lo que ellas les nace de corazón y platicar ¿no? y ya en el montaje sí fue otro reto también montar y luego tres historias ¿no? donde habían como testimonios muy similares y luego yo llegué a un punto bueno es que esta voz no solo es voz de mi mamá no solo es voz de Juana no solo es de Faustina sino que de todas las mujeres incluso no solo de de la comunidad que quizás habrá otras mujeres donde compartan esa experiencia de la pérdida del embarazo quizás o sea ya no solo ellas tres campesinas sino que otros no o sea es como que ya empecé a ver de esa forma ya en el montaje bueno es que acá lo que está sucediendo no solo le sucede a las mujeres en el campo le suceden a otras mujeres no ah bueno pero si estamos hablando del machismo de todas las violencias patriarcales entonces no solo son ellas es de todas de muchas no y entonces ya fue como que porque lo que yo intentaba en el montaje es que se viera quien es Juana quien es Margarita y quien es Faustina ¿no? y entonces yo dije ah no pues es que es como personalizar las violencias por ejemplo cuando hablan del zapatismo es como que no entonces mejor hablemos en general de esto que quede esta voz y que vaya y entonces como que me despreocupé de querer identificar de quien es quien porque al final le cuenta la historia de ellas es un coral que se va complementando dice una cosa la otra que otra que pasó otra al final le cuenta o sea es como que no es que cada quien con su historia sino que en la misma película construyen una historia y una voz para todas las mujeres todas mis abuelas y entonces fue esa decisión de no preocuparse de quien es quien sí y pues es eso o sea a mí me llama mucho la atención porque pues es una película compleja en ese sentido pues en la forma en esto también del cuidado de no revictimizar a las mujeres que están hablando pero tampoco quedarse solo con decir bueno y estos son los malos estos son los hombres malos sino complejizar pues que es todo un tema que está ahí presente en una forma de estructura de sociedad ¿no? en este caso la sociedad sotzil ¿no? y pero también está presente pues la la vida ¿no? la forma de vivir las ilusiones los sueños los anhelos las alegrías ¿no? te decía que pues el trueno de alguna forma es un personaje que marca tres momentos y uno de esos momentos es bastante como refrescante ¿no? porque además de que trae una lluvia pues trae este momento en donde una de las protagonistas pues está cosechando también ¿no? y es como o sea como como diciendo bueno si mi papá no me quiere dar pues eso no me va a detener ¿no? o sea yo voy a seguir y yo buscaré la manera pues ¿no? y en ese buscar está como una especie de constantemente alegría también yo es lo que veo en el rostro de ella ¿no? hay como una hay evidentemente hay esta situación que vivió que no sé si sigue viviendo todavía ¿no? no sé si todavía sigue viviendo situaciones violentas pero lo que se lo que hace sentir digamos por lo menos en la película es que pasó de ese lugar a otro lugar tal vez con otras formas de violencia pero ha pasado a otro lugar en donde ella ya tiene lugar también ¿no? o sea ella tiene toma de decisiones y ya está cumpliendo también sus objetivos ¿no? de alguna forma entonces aunque no lo digas ¿no? o sea está construido pues de esa manera hay una evolución ¿no? lo mismo pasa con este bueno con tu mamá ¿no? y la relación que ustedes tienen cuando ella plantea bueno pues yo quiero que mis hijas puedan estudiar lo que quieran ¿no? tú eres cineasta también está interesante pues que desde el principio de la película se plantea ¿no? la situación de esta es una película hecha por la hija de una de estas mujeres y se cierra también la película de esa manera diciendo bueno hemos terminado entonces pues tiene diferentes niveles de complejidad pues tu película ¿no? y eso me no sé a mí me da mucha como alegría porque siento que el trabajo en general de las compañeras y los compañeros tóxiles ya sea en cine en literatura en pintura en poesía en música tiene o sea tiene complejidades no es solo como que aprendimos a agarrar el instrumento en la cámara y toma una foto y grabo un pedacito de vida cotidiana sino que hay una hay una expresividad ¿no? de filosofía de vida incluso pues ¿no? sí o sea la verdad que sí por ejemplo bueno ahorita que estamos ya es muy diverso el tema que se está tocando acá en Chiapas o realizadores tóxiles y tales y hay algo que realmente empecé a ver porque justo yo me puse a ver antes de meterme en este me puse a ver las películas cortos o trabajo de cada uno ¿no? y ya después cuando empecé a convivir con cada uno de ustedes es como ah bueno es que de alguna forma porque realmente creo que bueno muchos lo que nos mueve es realmente cuando comenzamos a hacer un documental no pensando ah pues voy a estrenar tal país tal festival o voy a tener fama o me va a conocer la persona sino que por una semillita quizás con valor emocional sentimental que ahí arranca y es lo que mantiene todo y es lo que realmente le da vida también a cada trabajo ¿no? y entonces sí o sea ahí se nota la experiencia desde la cotidianidad la filosofía la cosmovisión las prácticas las formas de ver la vida el tiempo y todo ¿no? y entonces es ahí como el arte desde desde la vida de una persona realmente ¿no? y entonces y vemos un trabajo tan diverso acá ¿no? trabajos tan diversos acá y vemos propuestas con esas miradas ¿no? y realmente quizás porque comenzamos desde ese punto de darle tu alma tu corazón a la película y esto es lo que siento y esto es lo que veo es lo que pienso reflexiono vivo ¿no? y entonces de alguna forma queda la película adquiere esa vida desde esa perspectiva del director ¿no? porque lo que yo sí batallé y creo que lo que yo defendí fue que ya en el proceso de asesorías desde un principio querían que yo me quedara en el cuadro de ir documentando ellas escuchando la interacción con ellas y todo ¿no? y entonces pero eso fue una decisión mía también bueno yo no o sea el salir de al final del cuadro esa es la reflexión de la nueva de las nuevas generaciones en su caso de Faustina sale con su hija en su caso de Juana sale con su su hija enseñando a tejer ¿no? es una generación de luchas otra generación de esperanza ¿no? o la continuidad de la lucha más bien ¿no? fue más por esa decisión que cuando yo ya salí en cuadro al final porque yo no quería tomar un papel de cuarta personaje ¿no? y entonces porque lo que yo reflexioné bueno al final le cuentan lo que se va a armar esta película es a partir de una mirada sotil de una mujer de una comunidad que también tiene su experiencia ha vivido violencias ¿no? y al final le cuentan lo que se va a armar es lo que yo estoy cuestionando y lo que se va a escuchar y ver también es lo que están cuestionando escuchando y esto ya no solo yo ni la directora ni las personajes sino que se vuelve la voz de todas ¿no? y entonces fue por eso por esa decisión también porque muchos me proponían así no entre en el cuadro o desde un principio donde te veas o la otra propuesta que había voz en off ah bueno que entre otra otro otro voz en off tú ya ir narrando ¿no? y entonces pues yo digo bueno es que nosotros nos gusta escuchar con viva voz de alguien no tomando la palabra de ir a es que sucede esto sino que se vea lo que sucede ¿no? y fue por esa decisión que no queda en el cuadro no quiero narrar y entonces y pero también había ese cuestionamiento de ah bueno y por qué y cómo dónde están sus hijas al final de cuentas ¿no? entonces ya pues como que de repente mi mamá me dirige se dirige hacia mí como como su hija ¿no? y muchas veces ya en el proceso yo no me no me fui o sea bueno creo que hacer cine acá nosotros en Totsiles pues no nos vamos con con esa palabra voy a grabar una película ¿no? sino que es como que llegamos de otra forma hacemos construimos una convivencia de otra forma y eso es lo que sucedió ¿no? por ejemplo en estos procesos ya yo no estaba en mi papel de directora porque de repente Juana escuchaba ¿no? de ¿quieren otro ángulo? es como que estaría mejor acá se va a ver bonito acá donde queda una toma así ¿no? y entonces ahora lo hacemos ¿no? porque ya se volvió o sea todos los que estamos acá ya es porque compartimos de alguna forma este sueño esta política ¿no? y entonces por ejemplo mi mamá ¿no? y es como cuando encuadramos algo ¿no? y así es como se viene hacia atrás de nosotros ¿no? y entonces y Cecilia también con sus hijos ni se diga ¿no? y fue una alegría risa momentos de risa con los hijos ¿no? y entonces como que la misma convivencia también te va dirigiendo ¿qué decidir? ¿qué dejar? ¿qué? ¿cómo construimos? porque al final de cuentas fue una mirada colectiva ¿no? y entonces quizás sí fue un cuestionamiento mía al principio al hacer la escaleta pero ya al construirlo la mirada de un fotógrafo tzotzil ¿no? y entonces desde como nosotros vemos apreciamos el paisaje vemos las cosas y reflexionamos es tan plasmado ahí también ¿no? desde que sí que no o porque quedo aquí o porque hicimos una toma acá y ya ¿no? porque realmente fue una construcción desde mirada tzotzil ¿no? y entonces y lo que hay es lo que es como que hecho en tzotzil ¿no? ya y la decisión de porque todas las tomas la mayoría son cámara fija pues ¿no? y también hay una distancia o sea no hay close-ups por ejemplo ¿no? ajá ¿cómo decidiste o cómo decidieron que esa esa era la forma o cómo llegaron ahí ¿no? o tal vez si se acercaban más pasaban otras cosas o ¿qué pasó ahí? es que fui con la idea que también desde un principio que en el doku no solo iba a estar tres personajes nada más ¿no? porque porque cada personaje tiene su dinámica cotidianidad diferente ¿no? y entonces al convivir con uno pues es que sucede esto pasa esto y entonces fue esa decisión donde vemos planos muy abiertos el paisaje alrededor o lo que sucede ¿no? y entonces si en la casa o en la o en la cocina y todo ¿no? y entonces porque fue también una decisión bueno ¿qué hay alrededor? ¿cómo conviven ellas? aunque al principio pensábamos con Cecilia hacer cámara a mano ¿no? porque su dinámica es otra por aquí por allá ¿no? termina una cosa se va con otra cosa bueno pero si pensamos seguir ella más cerrada ¿dónde quedan sus hijos? ¿no? y entonces mejor o sea fue fue más pensando ¿con quién es conviven cada una de ellas? sí pues ¿qué sigue para ti? ¿qué sueñas? seguir impulsando este proyecto porque falta otra etapa ¿no? que es la distribución y pues nuestro sueño pues es esto llevar y hacer llegar en espacios diferentes llegar hacer llegar con diferentes personas del mundo porque realmente este tema es algo universal que hemos pasado muchos muchas ¿no? y la otra pues nada pues es que realmente el cine o los medios audiovisuales ha sido mi refugio tengo tengo varias como historias que yo quisiera ya empezar a trabajar de lleno ¿no? y entonces porque hay mucho que contar mucho que cuestionar haciendo uso de esta herramienta ¿no? y entonces pues eso seguir escribiendo otro otras historias pues bueno gracias y gracias a quienes vieron este primer capítulo y luego nos comentan qué tal la hicimos gracias gracias Ana corte corte sí ya corten ya corten corten chavos con la balta cotolik txotiles en el mundo el mundo txotil con la balik bye 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 chavos